Yo dije ahorita, y no sabía que tenía este sobre en mi maletín, que al presidente Danilo Medina, a alguien cercano a él, le dijera que pruebe esto. Le dijera que pruebe esto. Esto puede ser la diferencia, señor presidente Danilo Medina, vuelvo y le confieso mi aprecio, entre su estado de salud actual y su estado de su salud deseada. Ahora, esto puede ser la diferencia entre que usted termine su gobierno con un perfecto estado de salud, porque usted necesita esto, y oiga bien, yo no vendo esto, ni esto es un patrocinador del programa, para que estemos claros, yo tomo esto, me levanto cada día a las cuatro y media de la mañana y mi jornada termina a las doce de la noche, once de la noche, donde empieza a desconectarse y a apagar mi cerebro para dormir. Y esto es lo que diariamente tomo. Inmulocal Platinium. Busque en Google, la gente cercana al presidente. ¿Qué es esto? Esto es una cisteína. Esto es algo que produce que sus células, que en muchos casos se degeneran por la ausencia de algo que se llama glutatión, que es el alimento natural de las células. Esto es lo que hace que se reproduzca de nuevo ese glutatión y sus células vuelvan a alimentarse correctamente. La degeneración de las células hace que usted se enferme, se canse, se debilite, y eso empieza usted a producir enfermedades como esa que tiene el presidente, producto de que sus células se degeneran, producto de que ha perdido la capacidad de producir lo que nosotros llamamos glutatión, que es el alimento natural de la célula. Hay un médico, un doctor, Louis Montagnier, que escribió un libro, fue el premio Nobel de Medicina, y le dedicó un capítulo entero a este producto, que es un producto canadiense, que además es un producto, y averigüe este producto en la Embajada de Canadá, averigüe. Usted tiene las relaciones necesarias, y los cercanos al presidente tienen las relaciones necesarias para darse cuenta si lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Llámen a la Embajada de Canadá y pregunten por este producto. Es un producto canadiense, natural, un producto totalmente natural, natural, que incluso en Estados Unidos, el que no consume, el Medicaid y el Medi-Ven, le reembolsa el dinero cuando lo consume. Oiga esto, lo que yo estoy diciendo, señor presidente Danilo Medina, usted lo puede comprobar. Y habrá un antes y un después cuando usted consuma esto. Yo no le quiero vender nada, no es para que me llamen. Busque en internet, busque en internet sobre este producto. Y aquí en la República Dominicana hay mucha gente que lo venden. Y hay mucha gente que seguro cercano a usted conoce de este producto. Búsquelo, tómelo. Yo me lo tomo en la mañana con jugo. Entonces mezcla con jugo un vasito que trae, me lo tomo, salgo a la calle. Ya yo me tomé el mío en la mañana. Este es un sobre que parece que tenía el maletín, porque a veces meto un sobre ahí por si más adelante me siento agotado, porque a veces tengo una jornada súper agotadora, y vuelvo y me tiro a uno de la tarde para volver a recargar fuerza y cargar energía. Y mi local Platinum, señor presidente, amigos del señor presidente, háganle llegar esto, háganle llegar esto a mi presidente Adelio Medina. Y digo mi presidente, y vuelvo y aclaro, no es porque soy del PLD, sino porque él es el presidente de todos los dominicanos. Y su salud preocupa a los dominicanos como yo de buena voluntad.